Bien, solo nos faltan algunos metros de ascenso. Bueno, prácticamente estamos a 50 metros de ascenso de esta cima. 50 metros de ascenso para llegar a la siguiente cima. No sé si todavía de ahí queda todavía un trayecto a recorrer, pero ahí ya se ve la antena. Estamos a solamente metros. Y allá al fondo vamos a ver ese cerro del cual está cubierto solamente... Bien, último tramo. Acá hay una... Me ha llegado un mensaje. Acá hay una... Me ha llegado un mensaje. Siendo las 3 y media. Acá hay un camino ya trazado. Hay gente que sube por esta zona. La pendiente ya no es muy pronunciada. Ahí vemos la antena. Venir aquí este... No es tan... Bueno, especialmente estando en solitario es bien difícil porque... Hay que tomar las precauciones tanto de agua especialmente porque lo que sí prima aquí es la sed. Está próximo a la cima, pero a la vez es más agotador, ¿no? No es este tan simple. Mira una concha de caracol. ¿Qué hace un caracol acá? Necesita humedad. En la época de neblina eso se da cubierto de vegetación y los caracoles. Es el... Es el... La antena. Una de las características de estas antenas o grandes antenas de la atención es que el transcurrir de la electricidad emite un sonido. Como si fuera un zumbido. También lo percibí allá por la parte de Independencia. En las grandes antenas que hay allá. Aquí también vamos a escuchar lo mismo. La antena de alta tensión aquí adelante. Mira esos excelentes farallones allá abajo. Excelente vista. Mira eso no se puede apreciar desde la zona baja de la avenida Túpac Romero. Son rocas que caen así en forma vertical totalmente. Y donde ha sido construida esa antena. Fascinante la vista. Y ahí todavía está nuestro cerro. Mucho más allá. Bien, este... Ya nos queda metros. Pensábamos hace un momento que habíamos llegado ya a la cima. Pero... Aparecen cada vez nuevas elevaciones. Esperemos que este sea realmente la última. Es que parece una escalera de elevaciones. Pero igual, el subir y ascender nos produce alegría y felicidad. Especialmente el surcarlo, ¿no? El no quedarnos. Y seguir, seguir. Especialmente seguir porque ya estamos cerca. Esa vez una de las cosas que debemos aprender siempre. No tirar, como se dice en el común lenguaje, no tirar la toalla, ¿no? Continuar. Ya estás cerca, estás próximo, continuar. Si has comenzado algo, un proyecto, continúalo hasta el último. Y en ese caso, nuestro proyecto era llegar acá. Encontramos dificultades tremendas. Abajo, la primera, que nos impedía el paso, prácticamente, porque nos decían que era propiedad privada. Segundo, las elevaciones que eran, en ciertos modos, algunas verticales. Y tercero, cada vez que hemos encontrado una cima, pensando que era la última, resultaba que era la antepenúltima o tras antepenúltima. Zonas de soledad extrema, zonas de calor extremo, vistas que son espectaculares y que nos llaman a nosotros mismos la atención, para quien habla. Y esperamos que esta última elevación que encontramos sea realmente el final. Hacia allá, vean cómo se levantan las estribaciones andinas en dirección hacia Chosica. Y cómo las viviendas, las casas también. Ahí vean, miren, nuevamente hemos llegado a la cima, pero se levanta otra cima más allá. El color de la tierra ha variado un poco, de tornarse medio oscuro hacia una zona más clara, medio amarillenta. Es la que se aprecia desde el hogar, de nuestro hogar, en el retablo. Y miren allá, la neblina, excelente, excelente, vistas. Cómo los cerros se levantan entre la neblina. Primera vez vemos esto, ¿no? Generalmente veíamos neblina y ahí quedaba todo, pero ahora vemos neblina y cómo se levanta por encima la cima, valga el término, de estos cerros y estas elevaciones. Y ahí está la ruta que hemos hecho. Prácticamente detrás de todos esos cerros está el lugar que nos espera de regreso. Va a ser también una ruta de descenso, más fácil se ve. Y estos escarpados que vemos acá abajo. Últimos metros. Hemos dicho por cuarta vez, ya vamos a llegar y no hemos llegado. Pero seguimos, pues seguimos, no nos quedemos. Esta toma quiero hacerlo porque me ha agradado bastante esa vista. Esperemos que sea la última. Hemos dicho como ya varias veces eso y... Aunque acá no hay nada de dificultades, ¿no? Ya es más simple el ascenso y acá creo que ya podemos llegar esta vez, sí. A la cima, ¿verdad? Nuevamente aparece otra vez. Aparece otra y otra más atrás, mira. Ya entramos más, pero ya estamos cerca y hay que hacerlo. Bien, ahí está Caraballo, vea. Caraballo. Mira, mira, ahí está, esas rocas también está bonitas, ¿no? ¡Uy, tapá! Sí, mira, para caminar. Y me han hecho una zona de camino ahí. Sí, mira. Buenas, buenas. Una zona para relajarse, para pensar. Muy buenas zonas. Esa sensación térmica a nivel suelo ahora, imagínate. Asumir la vista ahí al fondo. Los cerros allá pasando San Juan de Burigancho, color naranja. Y nuestra cima todavía está más allá. Ya con una pendiente casi horizontal, ya prácticamente es este plano, plano, sí, pequeña, pequeña, un cerro, un perro ondulado. Un cerro ondulado. Y sí, la tierra aquí es más clara, medio amarillenta, de rocas distintas, ya tipo lasca, en colores naranja, en esta punta. Y allá al fondo vemos el suelo rojizo, mucho más elevado que ésta. Pero, siendo las 3 y 50, nos acercamos cada vez más a la zona más elevada de este cerro. Que tiene la forma de un baúl, viendo en horizontal, desde abajo. Un baúl no tan directo como el que se aprecia en Moquegua, el cerro baúl. Sino que hay que esforzar la imagen un poco. Pero sí hay caídas, como si fuera un gran cajón, un gran baúl. Y esperemos que esta vez sí sea la última, la última elevación. Pero mire, fascinante ahí al costado, esa marca negra que sale, que son los cerros que están al frente. Ojalá también que la neblina no nos cubra esta distancia, porque la ruta de descenso nos haría más difícil. Entonces, tenemos todavía dos horas de luz, así que estamos contentos todavía con eso. Allá el suelo se torna amarillo, más claro. Y es esa la característica que se aprecia de este retablo. Y bueno, de todo esto es el coma, si usted ve para, en dirección noreste. En noreste. Y este... A pocos metros esta vez, y... Llegar a la cúspide. Es también cierto que más allá vamos a encontrar cerros mucho más elevados, por eso ya son muy aparte de la que estamos ascendiendo. Y nuestro objetivo era este. Vean abajo. Caraballo. Una entrada. O sea, cuán grande esta parte nunca se ha visto, desde... Bueno, quien habla no ha visto nunca esta... Esta toma, esta... Captar estas imágenes para ustedes y los cerros que están allá. Hacia allá al fondo está el retablo. No, hacia allá. Y sí, con razón se ve una zona clara. Desde aquí, si vemos esa zona ahí al fondo, no se nota la imagen que intenta hacerse vería esta punta clara. Y sí, así estamos. A ver, esta sección es de roca menuda, dispersa por todos lados. Si uno hace una pequeña excavación, encontrará un suelo medio rojizo. Aunque, sin moverlo, se torna claro. Bueno, el suelo está compacto, se nota que ha lloviznado y que ha puesto el suelo como una capa, una cáscara. Razón por la cual se aprecia en color blanquecino cuando seca. Y desde zona lejana, pareciera como que se hubiera caído del cerro una... Una, este, un suelo o una zona arcillosa diferente de color claro. Este color medio claro se deja notar por encima del color oscuro de todos los demás cerros que están abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que, obviamente, desde lejos se asume que este cerro es blanquecino. Allá al frente, dos elevaciones, si se ven al fondo, a ver, hay dos en el centro. La que está más alejada, la mano izquierda, vendría a ser la elevación de Independencia, la más alta. Que vemos mucho más elevado la zona de la Dama Durmiente, que está en medio. Y a la mano derecha, es el cerro de los tres domos o los cuatro domos. O cerro en L, que denominamos también en Comas. Entonces, prácticamente esas dos elevaciones primeras que están ahí, corresponden a Comas. La última allá al fondo es Independencia, detrás de eso está el Rimac. La elevación acá delantera, justamente delante de estos tres, corresponde a la llegada hacia Coyique. Y esta última elevación clara que vemos acá delante de la antena, pues nos va a permitir llegar a este cerro blanquecino. El cerro, tal vez más elevado, si vamos a contrastar eso, ves, en casa vamos a contrastar las elevaciones que tenemos comparado a la Dama Durmiente de Comas. Sí, este es más elevado. Simplemente, este color, este color es este, 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 característico. ¿Por qué era blanco? Era justamente aquí, rocoso y una tierra muy barcillosa, clara, crema, diríamos. Ahí vamos. Y vean, allá se levanta todavía otro poco más. Tal vez ese es el último antes de continuar ascendiendo allá. Aquí. Prácticamente es... El punto más alto en esta zona. Sí, vean, aprecio, color claro. Cuando llegue el verano, mes de enero, febrero, desde el retablo, hablo por esto porque, hablo esto porque nosotros venimos de esa zona. Y tal vez los que vivan en el retablo, en la zona de Pro, incluso, creo que más retablo, Santa Luz Mila, San Agustín y parte de Coyique, en la parte baja. Usted podrá observar hacia arriba, hacia el fondo, mirando de ese lado, hacia el noreste. Observe y verá el cerro más elevado de todos ellos, al fondo, claro, en el verano, cuando está todo espejado. Y va a ir un cerro con cima blanquecina. Ese cerro con cima blanquecina es esta. Esta es una de las elevaciones y atrás tenemos la siguiente elevación. Esa es la máxima atrás de la elevación de este domo. Aquí, en la que nos encontramos. Porque la guía nos lleva a otro lado. Y ahí viene la zona oscura abajo, como puede ver, y la diferencia de color entre estos dos cerros. Claramente se puede apreciar entonces que es distinto. Sí, estamos descendiendo nuevamente. Allá al frente vemos un cerro un poco más empinado, más elevado. Queremos acercarnos a ese cerro que nos parece, si es que nos hemos equivocado con el anterior, tal vez sea esta la elevación máxima de esta zona, a la que nos hemos proyectado subir. No obstante, vamos a compararlo luego en el mapa. Vamos a ver si exactamente esto es cierto por ubicación geográfica. Y tratar de contrastar las imágenes que vemos aquí al lado, que son las casas, las habitaciones. Y si la cima está justa detrás de esto. Si no, pues hemos llegado prácticamente a la cima que ha sido nuestra parte posterior. Y esto va a ser como un agregado nada más a la ruta que hemos tomado el día de hoy, 4 de octubre del año 2015. Nuestra amiga Yadurka ya se dará cuenta por qué estoy aquí y más tiempo yendo más allá. Estamos hacia el otro lado prácticamente, San Juan de Virgancha, en la parte ya extrema. Huáscar tal vez, la zona correspondiente hacia el este de este distrito. Los cerros y las elevaciones, mucho más, obviamente mucho más altas que la que estamos recorriendo nosotros, se dejan ver detrás de este cerro. Esta cima no tiene caminos, porque me tiene un solo camino por el lado este que vemos ahí. Pero a la vez se ve muy dificultoso, es casi vertical. Por el otro lado ya resbaladizo. Vamos a llegar a esa punta y de ahí vamos a observar si realmente es más alto que la que hemos tenido nosotros acá atrás. Y luego contrastamos si realmente es esta, el cerro es esta, la cima más alta que hemos querido llegar o no. Vean las caídas hacia ambos lados. vertical, casi, una pendiente muy extrema, pero los buscaremos de todas formas. Prácticamente, si lo vemos desde un ángulo de nuestro hogar, allá en el retablo, el cerro anterior y este cerro se aprecian desde allá. O sea, están prácticamente en una vista longitudinal y la primera punta se ve a un lado y la segunda hacia el otro. O sea, uno continuando el otro. Y entonces pareciera tal vez que es solamente una de pista desde allá. Entonces queremos cerciorarnos si realmente, de repente las dos constituyen una sola, si lo vemos desde la casa, desde el hogar. Es así que hemos circulado de todas maneras por esta, por esta ruta. Y vean esta caída, o sea, ese barranco que vemos ahí no es, no es grato. Mira, mira, miren esa imagen, esa caída, estamos tomando en un ángulo de 45 grados hacia abajo. Prácticamente hay un pañón, un parallón hacia abajo, que nos llevaría a las casas de independencia, que tal vez va a ser nuestra ruta de descenso, puesto que no creo que nos alcance a tiempo para ir hacia la ubicación inicial. Y hacia acá, la zona más extrema de San Juan. Ahí está nuestra ruta. Y este, nuestro ascenso, casi 45 grados y unas horas menos la avisan hacia la cima segunda que está ahí. Nos parece que, más bien, entonces, este cerro está construido por dos cimas, dos domos. El domo anterior y este domo, que se aprecia desde la casa como lo suelo. Pero lo espectacular es esta caída que vemos aquí, la vamos a ver desde la zona baja, con una mejor vista. Esta es la parte intermedia entre el domo primero, a la mano izquierda, y el domo derecho, que es el que vamos a subir en estos momentos. Una caída con un gran cañón, un gran cañón hacia la zona baja. Hasta allá el domo segundo, vemos casi vertical, y va a ser este, prácticamente, el último que recorremos. Y estas dos se aprecian, como he visto, desde abajo. Y ahí vemos, también cubierta por la neblina, esas dos elevaciones. Y aquí, a nuestro amigo que nos acompaña el día de hoy, en esta elevación. A ver John, ahí está. Nos estamos dirigiendo esta vez, entonces, hacia nuestra espalda, bueno, ahora en estos momentos está nuestra izquierda, el sol. El este está para allá. Sí, está en esa dirección. Y nos estamos dirigiendo, entonces, hacia el norte. Hacia el norte, sí. Caminando en dirección ahora, a ver, estamos girando un poco, caminando en dirección sur-norte. Entonces, sí, acá gira como una especie, un arco. Y vean ahí las caídas que debemos, obviamente, tratar de no caer, porque la pendiente sí que es muy notoria acá. Aunque el suelo es duro y por eso es que podemos caminar sin problemas. Ahí está la cima. La constitución de rocas es similar a la que vimos hace un momento. Roca rojiza, con suelo color blanquecino. Y sí es cierto, creo, es de aquí el suelo que se percibe el retablo, como una zona clara. Que se diferencia, se distingue del suelo, de la harina, de los cerros que hemos visto abajo, con odores oscuros. Y sí, me convenzo cada vez más que toda esta zona hemos debido recorrer. La anterior fue correcta, pero esta también, porque es la continuación, salvo la primera hendidura que hemos encontrado. Gran hendidura en la parte baja. También suelo color claro. Una de las cosas que nos ha sorprendido, que nos ha sorprendido, es justo la existencia de estos caracoles. Son conchas de caracol, esta vez ya han muerto estos pequeños seres. Pero nos sorprende que exista a esta altura. Esto quiere decir que en la zona de neblina, en la zona de cargada de humedad, vuelven a vivir aquellos huevecillos que han quedado todavía tendidos en el suelo. Y nuevamente la vida cúndrica. Una muestra también de la fauna que existe a este nivel. Y también nos deja perplejos por la distancia de los centros poblados, de la zona de un río. Y aún así persisten. Cosas sorprendientes, la naturaleza nos muestra a esta altura. Sobre la cima, prácticamente los cerros, de las zonas más altas de acá de Lima Norte. Y en la sección de Coyique, Límite con Caraballillo y San Juan de Durigano. A ver, estamos ya ascendiendo nuevamente por este segundo domo de esta zona alta. Y esperamos esta vez llegar y que vemos si se proyecta esta zona clara desde la casa. Es una arcilla más clara que la que hemos acostumbrado a ver en la zona baja. Es eso lo que permite que brille y le torne un color claro que destaca sobre todos los cerros de esta zona. No nos equivocamos entonces en subir acá. También era parte de esa elevación. Aquí ya es una pendiente suave. Es así que acá no vamos a hacer nada. Bien. A segundo domo de esta elevación. Al costado vemos lo oscuro de los cerros que acompaña a este. Y atrás. El cerro que ascendimos hace un momento. El cual hemos bajado también por ese medio que vemos allí. Y volvemos a subir aquí. Estamos llegando a la cima de este cerro. Ahí vemos un asiento. Creo alguien ha llegado también anteriormente acá. Son pocas las personas que tal vez caminarían por este lugar. Y somos uno de los pocos de repente que visitamos. En la parte más elevada de estos dos cerros. Llegamos señores. Lo que aparentemente era difícil. Es así que si el anterior no era por completo. Este de acá completa la imagen. Son dos elevaciones. Dos elevaciones. Bien. Desde este punto máximo aquí en la zona de Lima Norte. Vamos a hacer una revisión de vista de 360 grados. Hacia allá estamos mirando en dirección noroeste. Y vemos las elevaciones que se dejan ver por encima de la neblina. Hacia abajo. Vamos a ver, no sé si se distingue. Es la primera entrada de la zona de Caraballo. Las elevaciones de Caraballo. Y allá al fondo está pues esta elevación. Ahí al fondo está pues esta elevación de la neblina. Que es la elevación de la neblina. Y es la elevación de la neblina. Y es la elevación de la neblina de nosotros. Allá al fondo vemos tres elevaciones más. Esas tres elevaciones que se ven allá corresponden a la primera a la elevación máxima de independencia. La segunda es la elevación de la dama durmiente de Comas. Y adelante el cerro de los Tres Domes. O cerro de N. Si seguimos mirando. Vamos a llegar a estas elevaciones también que se sobresalen sobre la neblina. La neblina que se dirige es la elevación de esta zona. Hace 8 años. Esta es la elevación de las pobres rojizas que vemos allá al fondo. Con esto hemos completado la travesía. Este día 4 de octubre del año 2015. Bien, habíamos dicho que sobre la cima habíamos encontrado esta formación como si fuera una habitación. O ya una mini habitación obviamente. Es prácticamente de 40 por 40 de ancho. Alguien se le ha ocurrido hacer esta piedra. Y este, al costado de ello vamos a ubicar una pequeña roca. Esta roca estaba naturalmente en este lugar. Sí, y tiene una constitución de dos puntas. Nos la vamos a llevar eso como una muestra. En la parte de una muestra de esta sección. De haber llegado a esta zona. Y como un recuerdo de este lugar. Habiendo recorrido una de las zonas más altas de Lima Norte. Aquí en Caraballo ya nos encontramos. Y ven, vamos a llevarnos esta formación. Un regalo, un regalo. Son las rojizas. Nos la llevamos. Tiene más o menos aproximadamente un kilo y medio. O dos kilos de peso. Para que vean que es una piedra no... Y una piedra bastante compacta. Y, bueno, la hora de retirarnos. Siendo las 4 y 35 de este día 4 de octubre del 2015. Un trayecto... Y, bueno, la hora de retirarnos de nuestras elevaciones en comas, independencia y eneroca. Hasta este último punto. Juntamente con el programa de la Universidad. Para despedirnos como tal. Gracias. Bien, en la cima de esta zona de Caraballo, comas, vamos a realizar esta actividad que es realizada por muchas personas en la región andina, que es la realización de una pachita. Esto especialmente porque no nos ha ocurrido, no ha acontecido algo extraño, algo de repente muy triste o muy penoso para nosotros. Y en una muestra de agradecimiento de esta trayectoria, que es... Que ha sido benéfica para nosotros. Vamos a realizar una pachita en una de las elevaciones, en la elevación del punto máximo de esta zona, que ahí está al frente. Gracias. Y, bueno, gracias. Sí, esta es la muestra de la pachita que estamos dejando aquí. En la parte superior de este gran cerro, en el límite entre Caraballo, Comas y San Juan de Urigancho, el punto más alto del que hemos tomado y de ahí hemos elaborado esta conformación o estructuración de piedras que estamos dejando una vez más encima de los cerros, los antiguos abos de esta zona que hoy conocemos como Lima. Los alrededores y hacia atrás nuestra ruta de descenso. Ahí estamos en la estructura de una de las piedras que hemos sacado para construir también esta pachita. El sol nos va a dejar una sombra y Tata Inti nos observa aún. Y le dejamos esta ofrenda a los sapos, a la pachamama. Con esta imagen ahora sí nos despedimos hacia atrás los cerros y ahí vemos también las elevaciones de Comas e Independencia allá al fondo. La pachita vigilando estará desde aquí hasta que algo no estropee su estructura. Acá estamos apreciando, estamos en el regreso ya y bueno nos agrada bastante esta vista, estas zonas oscuras vemos como sobresale sobre la neblina, la punta que está allá al fondo, en medio, en medio, la dama durmiente y la elevación de los cerros Los Domos y hacia acá abajo, Caraballo. Siempre nos acompaña esa vista de lo que parecen unos cerros que están en el aire, sin embargo el cuarto, la nube no ha cubierto. Regreso siendo las cinco y cuarto de la tarde, de este día 5 de octubre del año 2015. Cinco y cuarto de la tarde de este día 4 de octubre de 2015. Un hecho anecdótico que... La vista cuando cae el sol, estas sombras que producen sobre las rocas realmente nos impacta bastante. Es así que hemos decidido formar o tomar estas imágenes también, de que nos queda todavía memoria y también batería. La neblina que se está formando también produce una vista tanto tétrica por momentos, de sentirnos solos todavía, casi en la punta del cerro y siendo, faltando tan solo media hora para las seis de la tarde. Prácticamente esta elevación hacia el lado derecho viene un barranco, hacia el lado izquierdo viene otro barranco. Es la zona que nos va a permitir el ascenso a este gran cerro blanco que hemos ascendido. Es blanco no tanto por el color, sino porque está más clara entre los cerros que estamos circundando. Aquí se torna un poco oscuro todo, todos los cerros. Pero ese cerro en la cima tiene una coloración blanquecina. Vean cómo se aprecia todo este lugar a estas horas cinco y media de la tarde. El color que se torna estos cerros así es claro. Como en toda esta parte de la cima y también tener en cuenta que ahí no acaba todo. Más allá hay todavía otra elevación que tiene esa misma característica. El color claro que brilla ante los rayos solares. Es lo que queríamos dejar notar hace un momento. Y a la vez miren alrededor de esos cerros. Ese color oscuro es lo que hace que esta parte de esta sección de elevaciones se distinga por sobre todo los demás. Bien, vamos a caminar por la cima, si no estamos por un costado o por un lado del cerro para no tener que recorrer la elevación. Y tenemos un camino aquí que nos permite la ruta más accesible. A la vez un poco más compleja porque como ustedes entenderán estamos en una pendiente. Si tenemos un resbalón aquí completamente corremos hacia abajo como vemos. El elemento es tierra y lo único que podemos es empolvarnos completamente. Y listo. Hay que saber caer nada más. Hacia adelante. Y lleguemos ahí. Bien, acá estamos con la doble ruta, vean. En la pendiente se encuentran dos rutas para poder ir por un costado y no tener que subir hasta la punta. Esto porque queremos ahorrar tiempo. Recordemos que estamos ya a diez minutos de las seis. Y todavía estamos en la mitad de nuestra ruta de descenso. Y no queremos que la oscuridad nos atrape todavía sin haber descendido. Una experiencia tal vez bastante importante en nuestras salidas que hemos tenido. Porque nos ha permitido llegar a lugares pues que en algún momento no imaginamos. Nosotros pensamos que era casi imposible pero encontramos en algunos tramos esas rutas de poder acceder a las mismas. Bien, a mitad de camino del cerro. Ya prácticamente estamos en las dos terceras partes de descenso. Vamos a dar una nueva revisión hacia atrás de los dos cerros que hemos ascendido. El cerro que está aquí al frente, este en primer lugar. Y hacia atrás el otro, la otra elevación que también lo hemos recorrido. Y ahí el cerro con la antena y el color característico que adopta. El color claro y la de allá. Voltaremos para el otro lado también y veremos cómo cambia el color acá hacia un tono oscuro. Es lo que lo diferencia totalmente. Y ahí vemos las antenas en la parte superior. Y aquí abajo el nuevo poblado de la Florida perteneciente a Coyique Comas. Vamos a ir recorriendo por la falda de este cerro para no tener que subir todo y ahorrar energía. A ver hasta dónde nos lleva este camino. Ojalá que no resbalemos, vemos la pendiente que tiene hacia abajo y cómo caeríamos si es que cede la tierra. Bien, son las seis y cuarto de la tarde. Es la primera vez que nos quedamos hasta tan tarde en un recorrido. Prácticamente la oscuridad está pronto a llegar. Hemos descendido en una pendiente de casi 45, 50 grados en líneas y nada. Un poco más todavía incluso. Hemos tenido que prácticamente arrastrarnos para ahorrar tiempo. Y felizmente hemos estado en la parte baja. Ahorita estamos llegando al cementerio, lo vemos ahí delante. Y con eso se acaba esta ruta. Este gran desplazamiento que vemos atrás. Por otro seguido la imagen por el cual hemos descendido. Una gran travesía. Un gran momento. Que vamos a compartirlo con ustedes luego a través de la red. Hemos conocido así la cima más alta de esta parte de Lima Norte. Obviamente que más allá continúa elevándose. Pero aquí es donde queda todo. Por primera vez descendiendo aquí a la altura del cementerio. En Coyique. A estas horas. 6 y 20 aproximadamente. Hemos salvado el peligro de la oscuridad. Para llegar a buena manera a esta sección. Por acá bien. Llegamos. El cementerio. Un gran alivio estar aquí en ese momento. A pesar de todavía estar un poco lejos de nuestro hogar. Pero. Porque ya nos hemos acercado a un punto más. Más este. Conocido por nosotros. Arriba prácticamente ya vamos a permanecer. En la oscuridad. Vamos a voltear la imagen. Y vamos a ver que los cerros ya están totalmente oscuros. Están creciendo cada vez más. Están creciendo cada vez más. 4 de octubre del año 2015. En el cementerio de Coyique. En el cementerio de Coyique. Que lo vamos a continuar grabando. Y aquí sí. Cortamos. En la zona ya vamos a ver. Puesto que. Se cumplió la travesía de descenso. Sin. El mayor problema. Unos pequeños tropiezos. Nada más. Propios. Propios. De estas rutas. Ahí vamos. Después de ese año. Unos pequeños. Pero... c